Hoy en Todo Deportes El chelajumario Camposeco vence a Municipal en el Estadio Mario Camposeco Miklam cede puntos en casa, lo hace 1 a 0 contra el equipo de Halcones Horacio Raúl Cordero, técnico de la Universidad, analiza el funcionamiento de su equipo Joel Benítez, descartado para el partido del fin de semana en comunicaciones En el mundo internacional, el presidente del Bayern de Munich es condenado a 3 años de prisión por defraudación fiscal Continúan las protestas antimundial en las calles de Brasil Y una entrevista con Joaquín Molina, campeón del torneo aniversario el fin de semana que se realizó en Cuba Aquí inicia Todo Deportes